En la pantalla grande, KTM, KTM, mira Como sabéis, como sabéis, ha habido, bueno, había muchos rumores Desde verano, pasado verano, más o menos, había rumores de que Prado se iba a gas gas Que a priori eran rumores Ha estado una semanita, un tiempecillo que no se escuchaba nada Nada, nada, absolutamente nada Entonces, la cosa estaba como un poco en el aire Hubo una noticia de una página, que la voy a poner WriteTwitch, que decía eso, decía algo así como Como que, que qué pasaba con esos rumores, tal Puso esta noticia, ¿vale? WriteTwitch, que es una página que yo sinceramente veo mucho Y decía básicamente esto Decía, queda poco para finalizar el año Y aún no hay comunicado oficial de lo que dijeron los directivos de KTM en verano De que el team de Carly iba a ir a gasgar en 2022 Que Prado ya verían con qué moto iría Eso fue cuando saltó la noticia del posible Es verdad que saltó justo cuando Cuando se empezó a hablar también de Prado con Yamaha Y dijeron, pues lo típico, que tenía contrato aquí hasta 2025 En fin, pusieron aquí esto Y al día siguiente No sé si casualidad de la vida O que el propio equipo no quisiera ya que empezaran otro de los rumores Pues ya saltó el comunicado oficial de que Prado se iba a gasgar Es sabido que se estaba jugando Se estaba jugando la permanencia en el equipo, digamos, realmente En este Mundial Se estaba jugando entre el equipo Entre Henning, Prado Estaba ahí, era un juego de tronos, literalmente Era un juego de tronos ¿Qué pasa? Que Prado realmente Por mucho que nos duela No ha estado a la altura Por las lesiones Por lo que sea No ha estado En lo que él suele estar Digamos, para que nos entendamos ¿Qué pasa? Que debido a esto Bueno, KTM lo ha dicho claro Que su número uno es Henning Apuestan por Henning Al 100% O sea que Además que lo han dicho claro Y nada más que tenemos que darnos un paseo Por todas las redes sociales de KTM De todo Nada más que están promocionándolo Haciéndole vídeos de Red Bull De tal Le están metiendo una promoción brutal Pero es que aparte lo han dicho No es que tú digas Joder, es que Parece que apoyan o no Es que lo han dicho Que su número uno es Henning Entonces ¿Qué pasa? Que debido a esto Ha habido un montón de De movimientos Que los tengo aquí apuntados Ha habido un montón de movimientos En varios equipos ¿Vale? Os lo voy a decir ¿Cómo son? ¡Juanlu! ¡Oh! ¡Te has suscrito, tío! ¡Te has suscrito! Muchas gracias, tío Con Prime Muchísimas gracias Me hace ilusión, tío Me hace ilusión las suscripciones Muchísimas gracias Debido a esto Había mucho movimiento En varios equipos Lo tengo que apuntar El equipo Ice One Bueno, ya sabéis que es mi inglés Esperamos Ice One Que era Usbarna Pasa A Kawasaki ¿Vale? Kawasaki oficial Standing Construction Que inglés, ¿eh? Standing Construction Pasa A Usbarna Factory Y el equipo DiCarly Que es donde está Jorge Prado Pasa a Gas Gas El tema No es que No es que no sean motos oficiales Porque realmente van a ser motos oficiales El tema Es que KTM Ya habiendo dicho claramente Que su número uno es Henling Y que apuestan al 100% por Henling El tema O problema es Que Se presupone Que le van a dar más prioridad En Todo lo que puedan ser Piezas Factory Al equipo Donde está Henling Entonces Ahí es donde puede estar un poco El Key de la cuestión Que DiCarly Gas Gas Va a ser un equipo oficial Pero Siempre O por lo menos yo creo Y por lo que se lee en foros En tal Y en todo sitio Siempre va a estar un poco A las sombras Como equipo Del equipo KTM Aunque sea Podemos Llamarlo como queramos Una ramificación de KTM Como queramos Pero el principal Ya lo han dicho Que es KTM Con Henling Henling es el El que manda ahí Digamos Prado Prado es verdad Que va a liderar Ese equipo Prado va a liderar Ese equipo Y Yo creo Creo que le va a venir bien Por un Por un aspecto Prado estaba ahí Con Cairoli Y tal Y estaba como Como que había Como que había Dos gallos en el corral ¿No? Se puede decir ¿No? Ahí Digamos que Prado Va a ser El cabeza de león O sea Puede ser Cabeza de león O cola de ratón ¿No? Como se suele decir Y ahí va a ser El cabeza de león Yo creo Que le va a venir bien En el sentido De que A ver Esto es una Apreciación Personal Pero yo creo Que Al pasarlo A gagá Y tal Es como que Lo han degradado Un poco ¿No? Como que Le han bajado Un poco La categoría ¿No? O por lo menos Esa es mi sensación Bueno y la de mucha gente Buscando información Eso es como que Como que Oye Aquí Nosotros apostamos Por Henling Henling es el que manda Y tú Si tú eres un crack Pero tú te vas Al segundo equipo ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces como que Lo han degradado ¿No? Digamos ¿Qué pasa? Que yo creo En ese sentido Que le va a venir bien Porque Se la va a sacar Hablando malamente Y le va a poner encima De la mesa Y me decía Aquí estoy yo O por lo menos Esperamos ¿No? Esperamos que lo haga Y que le dé Muchísima guerra Pero muchísima guerra A Henling Estando él En un segundo equipo Segundo equipo Entre comillas Prado es que ha tenido Mala suerte Desde el mundial Anterior que cogió El coronavirus Si no hubiera cogido El coronavirus Probablemente hubiera Tenido un título mundial Cuando estaba ahí Con Henling Con Geyser Pero él estaba por delante Ya tuvo que dejar De correr por el coronavirus Si no hubiera Hacido así A ver nunca se sabe Esto del motocross Ya sabemos como es Una carrera TK Te lesiona Y la lía ¿No? Pero a priori Tenía el mundial Encarado Y desde ahí No le salió nada bien Al chaval Las lesiones Bueno En fin Lo que ya sabemos todo Entonces yo creo Que si Si Tiene suerte Y las lesiones Le perdona Va a dar batalla Va a dar batalla Sabiendo que Está en un segundo equipo Sabiendo que está en un segundo equipo Pero Es verdad que bueno Que es un equipo oficial Pero yo creo Que le va a venir bien Para él A ver Le va a venir bien En el sentido de decir Tengo que dar do de pecho Que no es que estuviera acomodado Sabéis lo que os quiero decir Pero no sé Yo creo que Va a hacer Van a ir por ahí los tiros O creo yo Creo yo ¿Vale? Mira Juan dice Pero la teoría En teoría Es exactamente la misma ¿No? Mismo chasis Motor A ver Eh Gagas Es una KTM roja Hablando malamente ¿No? No es exactamente la misma Y son motos factory Que no tienen nada que ver Con lo que hay En catálogo No tiene absolutamente nada que ver Pero ahí es donde está Precisamente el kit de la cuestión Son motos Con piezas oficiales Piezas De fábrica ¿Vale? Piezas oficiales Son piezas que Realmente Un equipo Si no tiene El apoyo De la fábrica No puede Tener acceso a ella Entonces Se presupone Se presupone Y más Y más después De que KTM haya dicho Que su primer equipo Es Es Red Bull KTM Con Hellling a la cabeza Se presupone Porque han dicho ellos eso Que Van a tirar Más para ese lado Entonces Ahí están las malas lenguas Diciendo que eso Que todo lo que son Piezas factory Independientemente De que Gagas También las tenga Le van a dar más prioridad Al Al equipo KTM Ahí es donde está Un poquito El follón El follón Entre comillas Son motos factory Que ya te digo No tienen nada que ver Con lo que Con lo que viene en catálogo Y piezas que Que no hay acceso a ellas No sé que Que sean equipos oficiales Entonces Ahí está el kit de la cuestión Empezó en MetraKit Y en 65 compró KTM Por su cuenta Y a los 13 Lo fichó en KTM Exactamente Héctor Yo Los años no lo recuerdo Vale Pero sí Él Estaba con MetraKit Bueno tenía O era suya O lo que sea Pero bueno Estaba en MetraKit Pasó a KTM Y ya Al poco Lo fichó KTM Red Bull Sí Y hasta Toda su vida Cuando digo Toda su vida Me refiero a toda su vida Como piloto Por lo menos Como piloto profesional Podríamos decir Quitando esa Esa pequeña tapa De MetraKit Ha estado en KTM Ha estado en KTM Entonces A Prado Ya al final De Mundial Ya se le ve Bueno Tenéis que ver Nada más La foto Que hay Por ahí De cuando Terminó el Mundial Con Henling Como campeón La foto De todo KTM Prado La cara Era un poema La cara Era un poema ¿Por qué? Porque había órdenes De equipos De que había que ayudar A Henling En todo lo posible Y si os dais cuenta Prado Prado lo que hizo Más que ayudarle Lo que hizo Es no entorpecerle ¿Vale? Cairoli Todos los pilotos Vamos Era Henling detrás Se quitaban Que pasara Y Prado No fue tan Tan exagerado Pero si es verdad Que no le presentó guerra Ya había órdenes de equipo De que había que dejarle El paso a Henling Y eso imagino Que a ti Bueno a ti Me refiero a Prado Como piloto Que a ti te digan Oye que si Que tal Pero que Que le tienes que dejar Le tienes que dar prioridad a este Pues Pues no le tuvo Que senta muy bien Y vamos De hecho La foto que hay De Jorge Prado A ver si A ver Si la encuentro Que no tiene que estar Tiene que estar muy atrás ya Es un poema Tío Es un poema Tiene una cara Que es un poema La habréis visto Esa foto A ver Es una pena A ver Esto Al motocross Al final Un negocio Oye pues Han apostado por Henling Pues tú te vas a otro equipo Es lo que Es lo que es Ahí no hay otra cosa ¿Qué opináis ustedes? Ya lo he estado leyendo por ahí Pero vamos Que lo han desprestigiado un poquito ¿Verdad? Es lo que opináis No imagino Yo espero 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 Que Que haga lo que Lo que he dicho Que le sirva como Como un Yo que sé Como Como un chute De motivación De decir Mira a mí esto Esta gente me han Desprestigiado Pues ahora se van a enterar Y que Y que la líe La líe en el buen sentido ¿No? Es un piloto Realmente con opciones A título Prácticamente siempre Si lo Si la lesión No lo respetan Va a estar ahí Y bueno Y Henling Bueno Henling es que Un animal Es un puto máquina Hablando malamente Eso no se discute ¿Vale? Eso no se discute Y contigo con eso Febrey ha estado A punto de ganarle La tostada Y Febrey sin Sin órdenes de equipo Sin 20.000 historias Él solito Y ha estado ahí A puntito A puntito A puntito Pero yo espero Como dice Juanlu A ver si acaba Callando bocas Eso es Eso es lo que Me gustaría Me gustaría Aparte Yo intento siempre Ese objetivo Pero coño Es español Pues Con más motivos ¿No? Pero por eso Intento ese objetivo Y lo digo Que Henling Pues es un animal Es un animal Pero bueno Estaremos con Prado Prado A tope ahí Tiene la edad ¿Vale? Tiene la edad Tiene el talento Tiene la velocidad Lo tiene todo Realmente Entonces Ha tenido muy mala suerte Ha tenido muy mala suerte Pero Si Si eso cambiara un poquito Y espero que cambie Con Con lo que digo De que él diga Aquí estoy yo Eh Vamos a tener un mundial Muy interesante Vamos a tener un mundial Muy 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 interesante Yo espero Espero que sí Espero que le sirva De De motivación De decir Ustedes No me habéis querido Pues Pues aquí estoy yo Aquí estoy yo Espero que sí Espero que le sirva para eso Héctor Mira el lado bueno Gagas de origen español Eso sí es verdad ¿Lo ven? Prado de español Gagas Origen español ¿Vale? Ya de español Tiene el nombre De español Tiene el nombre Pero bueno Mira Algo Algo positivo No Yo Realmente Espero Espero Y deseo De verdad Con todas mis ganas De que De que él diga Lo que he dicho antes De que él diga Aquí estoy yo No me habéis querido Pues ahora os vais a enterar Y os voy a la guerra Y Y que esté ahí Peleando con Hellling Todas las carreras Y Bueno Ojalá se lleve el mundial Se merece tener un mundial Desde hecho Y Y como he comentado antes Por muy mala suerte De todas las historias Estas Probablemente Podría tener un mundial En el En el momento Que cogió el coronavirus Si no lo hubiera cogido Probablemente Tendríamos un Un campeón del mundo De español En MXGP También Espérate En la pantalla grande KTM KTM Mira Que cogió el coronavirus